Música Buenas cabros de Youtube, como estamos el día de hoy Aquí les habla Sucre y Miguel Seba En un nuevo video más para el canal El día de hoy, en el tercer capítulo de Juegos de celulares antiguos Le llega el turno a Guitar Rock Tour No, no, con ese volumen está bien Este es con una especie de Guitar Hero Pajero, yo les voy a explicar por qué Para celulares Moda libre Versión normal, enfoque de mierda Ahí está, muy bien Estos son los personajes Cat Needles Chai San Robb Axel Carnaby Dexter G Tesla Gardón Gordon Sí, Tesla Gordon No, con este No, yo no puedo por ese monó que La verdad es que no cambia mucho Esta canción es Heroes Smoke on the Water Bank It Room to the Hills Message in the Bottle Que yo sé que es de Police Rock You're Like a... Ad Honest Mistake Heart Chebed Box Que esa yo sé que es Nirvana Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y esas son, yo sé las 8 canciones que son Ahora vamos a elegir Ahora nos dan a elegir entre el Club Garage London Empire El Neon Festival de Tokio Y el Nick Live Arena Vamos con el... Ahora yo les voy a explicar por qué es un juego pajero Porque solamente tienes que apretar 3 botones Y a velocidad normal Ah, mierda Bueno, 5 en este caso No sé por qué 5 Ah, bueno Casi Mejor debería haber desde acá No desde levantar yo el celo Ah, mierda Me salté esa nota Si se está enfocando Si se está enfocando Si se está enfocando Si se está enfocando Me se chinda bato No le veo mucho cantar Menos en inglés Ah, era el 6 No era el 3 Me se chinda bato Ya suficiente Openenglish.com ¿Deberían que iba a cantar? Me se chinda bato Me se chinda bato Esencia única Esencia única, bro Ah, por fin Las teclas azules Que vendría siendo el 1 ¿Qué onda de la versión extendida? Porque llevo mucho tiempo grabando Porque llevo mucho tiempo grabando Como 5 minutos Y yo me acuerdo que 5 o 4 minutos No creo que la canción haya sido tan larga No. 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 Fantástico dice Muy bien Ya pero por lo menos algo es algo Dentro de lo rescatable Muy bien Y bueno niños vamos a dejar el video hasta acá Espero que les haya gustado y les ha gustado Si os ofrezco mi bolseva